Música 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 Bueno amigos aeromodelistas así comenzó el tercer encuentro de Jets Radio Controlados con el vuelo de Ariel Carmona de la ciudad de Mendoza disfruten las imágenes Música 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 ¿Qué podés decir? Es hermoso, estoy muy contento. ¿Te pone un poquito nervioso en cada vuelo o estás más bien atento? Creo que siempre, siempre, cada avión que volar te pone nervioso. Es como un estreno cada copiloto, ¿qué podés decir? Y es lo mejor. Porque está detrás, como, ¿no? Tira, subiendo, sutilezas. Va mejorando, va mejorando. Todavía nos faltan pequeños detalles. Todavía está mejor el avión. Y el piloto también. Gracias por estar nuevamente en Ruimpa, el tercer año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!